Bienvenidos todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración. En medio de un lento avance en asuntos económicos y migratorio, el presidente Joe Biden está perdiendo respaldo en la comunidad latina de julio a septiembre. La aprobación de este grupo social demócrata pasó de 72% a 56%. Los registrados se dieron a conocer la misma semana que los demócratas enfrentan problemas de Senado para incluir el proceso de reconciliación a un tipo de reforma migratoria que va en camino a los ciudadanos millones de documentados. La permanentaria del Congreso Elizabeth McDonald le echó solo un argumento económico a los demócratas le dado por el esfuerzo senador Dick Durbin para otorgar green cuts a 8 millones de personas a considerar que eso tendría que ser un impacto negativo en el presupuesto a pesar de que la integración de esos indigantes pueda ser beneficiado por las finanzas del país. La encuesta de Pew perfila que las minorías están siendo afectadas por un lento avance en la agenda del presidente Biden incluyendo la reforma judicial y la implementación del Reconstruir Mejor. Este apoyo hispano la cifra de baja 34% a cuanto a un apoyo firme de 27% por parte de los asiáticos. El reporte sin embargo expone que estos grupos mantienen mayores opiniones positivas que negativas sobre el mandatario aunque la aprobación en general ha caído. Como se indicó, entre los latinos esta activa perdió 16 puntos perceptuales apenas a 8 meses. Iniciado la administración de Biden, la aprobación es general de demócratas. Bajado en dos meses a pesar del 55% a 44% entre la población en general. En medio de la salida del ejército de los Estados Unidos de Afganistán, los problemas migratorios en la frontera y un destacamiento sobre este tema del Congreso así como el alentamiento del programa económico todavía afectado por la pandemia de COVID-19. Recuerden de suscribirte a mi canal Licenciada de Migración, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo video, darle me gusta, comentar abajo y compartir. Bendiciones a todos.